Bienvenidos, amigos de La Bahía. Hola, hola, amigos. Gracias por conectarse. ¿Cómo están? Nosotros aquí empezando ya con esto de todos los miércoles. Los veo ya muchos puntuales. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir sus vacaciones con nosotros. Yo sé que muchos están de vacaciones. Qué rico. A nosotros todavía no nos toca, pero bueno, ya nos llegará. Pues como siempre, cada miércoles les saludo. Soy Cindy Pantoja. Bienvenidos, amigos de La Bahía. Gracias por estar aquí. En lo que se van conectando, en lo que vamos presentando, vayan dando like, regálenos un like, no les cuesta nada. Si no se han suscrito, suscríbanse. Los que nos están viendo de Facebook, rapidito, todavía nos queda unos dos minutos más en lo que viene, lo bueno. Váyanse suscribiendo, denos un like, compártanos. Aquí estamos ya muchos comentarios. Hortensia ya está aquí. Gracias, Hortensia, por acompañarnos. Osvaldo Pantoja, como todos los miércoles, puntualito, también ya está aquí. Gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes, pues en lo que empezamos, agarrando calor. Aquí en La Bahía, por fin está haciendo calorcito. Hoy hizo un día templado, muy a gusto, asoleado, con aire. Se nos fue el frío, aleluya. Ya nos tocaba abrir las ventanas. Ya nos tocaba que nos diera la brisita de La Bahía. Entonces, para todos los que están ya en vacaciones, felicidades. Gracias por compartir sus vacaciones con nosotros. ¿Quién está de vacaciones? Platíquenos en el chat. ¿Quién está de vacaciones? ¿Dónde están? ¿Cómo se la están pasando? Ya varios de ustedes me mandaron mensajes entre la semana que andan de vacaciones. Qué a gusto. Pues ahí se me olvidó prender a los amigos de podcast. Pues bueno, bienvenidos amigos de podcast. Ya estamos aquí transmitiendo como todos los miércoles por YouTube, por podcast, por Twitch, por Facebook. Bienvenidos a todos. Y pues el día de hoy nos espera una plática muy, muy amena. Nos acompaña el veterinario Eliud Mota con nosotros. Muy interesante la parte de ser veterinario, cuidar a todos estos animalitos. Le encanta esto del esoterismo, de los fantasmas. Y pues entonces nos va a hablar un poquito de todo. Yo toda la semana he estado emocionada esperando lo que nos venga a hablar de todos estos temas. Porque a mí me encanta todo esto de lo paranormal. Y pues pongan sus preguntas. Si alguien tiene pregunta para Eliud, pues aquí va a estar contestando preguntas. Hola, Ana Carolina Chapa Villarreal, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. También está David Díaz, puntual. David Díaz, gracias por estar con nosotros. Brother, pásame tu número para marcarte. Ay, no sé si se equivocó o si quiere mi número o a quién se lo está pidiendo. Pero si es a mí, al ratito te lo mando para echarnos una platicada. Ana Carolina dice que está súper padre. Qué bueno que estés pasándolo a gusto. Nosotros también ya disfrutando el sol en el área de la bahía de Richmond. Y pues como saben, estamos transmitiendo desde el garage de Amigos de la Bahía, el garage de grabación. Y pues como todos los miércoles, crucemos los dedos porque los vecinos no hagan mucho ruido. Porque los perros no ladren tan fuerte para que no pasen carros, ni ambulancias, ni policías. Y nos interrumpan con nuestra transmisión para que el internet no se vaya el lunes. No, el miércoles pasado se nos fue la señal tres veces. Si se va la señal, ya saben que rapidito regreso. No se desesperen ahí. Sigan platicando y compartiéndote en el chat. Ya ustedes hicieron su propia comunidad. Y como saben, esto es el tema. Hacer comunidad, conocer gente, haciendo amigos. Y pues bueno, le doy la bienvenida. Eliud Mota, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por invitarme, Cindy. Pues bien, aquí la verdad terminando de trabajar un poquito, algo cansado. Pero pues aquí estando a tiempo, sin ningún detrazo como la última vez. Me dio mucha pena, pero aquí andamos aquí ya esperando a platicar un poco. No, sí se comprende. Eres veterinario. ¿Cuándo fue? ¿Hace tres semanas ya o dos semanas? Estuvimos en otra transmisión. La semana antes pasada. Y te llegó una emergencia con uno de tus clientes perritos. Y pues llegaste tarde, pero no así es esto. Este trabajo así es. Y tú haces una labor muy bonita. Y para nada. Si te hubiera salido otra emergencia, te esperamos otra vez. No importa. Lo que importa es que los animalitos y la gente que te necesita, pues tengan sus cuidados. Y bueno, platícanos desde dónde nos acompañas. Buenas tardes, buenas noches para toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Yo vivo o me encuentro aquí en el municipio de García, en el estado de Nuevo León, México. Aquí es donde yo atiendo. Aquí es donde yo hago todo esto de lo de fantasmas también, las exploraciones. Yo tengo 32 años, pero en esto de los fantasmas tengo apenas un año. Porque mucha gente lleva muchísimo tiempo haciendo exploraciones, lecturas de cartas. Y una de las cosas que la gente se ha sorprendido es que por tan poco tiempo las lecturas de cartas son como que un poquito así de muy, muy exactas. No quiero decir que tanto, pero se sorprende por el tiempo que tengo. Como médico veterinario yo llevo trabajando ya. Yo salí de la facultad en el 2013 e inicié en el 2008. Pero desde el 2009 yo he trabajado como médico veterinario en una clínica. Entonces tengo muchísimo tiempo como veterinario. Como cazafantasmas, como te decía, tengo un año. Tarotista, tengo como unos seis meses aproximadamente. También doy terapias de Reiki, que son terapias de relajación, antiestrés, algo así como la acupuntura, como lo que viene siendo la aromaterapia, la musicoterapia. Pero con Reiki ya tengo dos años también en esto. Podríamos decir que soy locutor, porque mucha gente así me lo tira. Tengo una página de Facebook que se llama Noticiero García también, en donde hacemos documentalitos chiquitos o hacemos transmisiones en vivo con sucesos que pasan aquí en el municipio de García. Cosas, por ejemplo, se inauguraron los museos, por así decirlo. Hay incendios, o sea, todo eso es también lo que yo hago. Junto con otros compañeros, también tenemos una página que se llama Cazadores de Leyendas, Mitos y Tesoros, en donde andamos ahí haciendo investigaciones en terrenos o montañas buscando mitos o leyendas de, vamos a decir, tribus. Tribus, ¿cómo se le diría? Tribus del pasado que vivieron en ese lugar, o sea, la verdad es que mucha gente le da risa a todo lo que hago. Dicen, es que dedícate a lo tuyo. Le digo, pues es que si uno se detiene en una sola cosa, se aburre y vaya, no quiere hacer nada. Le digo, mejor dedicarnos a todo un poco. Tenemos también la sección de deportes, tenemos la sección de, no, 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 es un despapaya lo que hacemos. Pero, pues, nos divertimos, lo hacemos con mucho gusto y, pues, mi trabajo como veterinario no se detiene. Tengo mi canal de YouTube llamado Mascota Tips. Como tú lo mencionaste, también tengo lo que es mi canal, donde utilizo las cartas, el tarot de los animales. Entonces, ahí tratamos de hacerle todo un poco, ¿verdad? Dale, las redes sociales de Leut están aquí abajo saliéndoles para que se suscriban o sigan, o videos, como él dice, muy variados para todos los gustos. Y es lo que me gusta de ti, de que tienes tantos temas de qué hablar y yo en lo personal te apoyo. Haz lo que te salga, ¿me entiendes? Porque si te encierras en un solo tema, pues, si tu mente es muy activa como la mía, te aburres. Entonces, pues, no, qué bueno, qué bueno. A mí me encanta que hables de todos estos temas y, pues, también la audiencia. Hay veces que tiene ganas de ver unas cosas, hay veces que tiene otras. Y, pues, yo te lo aplaudo que seas tan activo y tan creativo. Y, pues, ¿por dónde empezamos? ¿De uno que es acuario? Bueno, empiezo por lo paranormal. Yo te voy a decir que mi mamá es una de estas personas que atrae mucho lo paranormal. Entonces, pues, toda la vida vivimos con ruidos en la casa y cosas apareciéndose. Entonces, pues, yo tengo ganas también de hacer algo de lo paranormal porque me encanta. Pero, la verdad, no sé. Una vez que haces estos videos, ¿tú sientes que atraes estas entidades? Mira, durante lo que vienen siendo las transmisiones que hemos hecho en vivo, solamente en estar en el lugar donde hacemos las transmisiones en vivo hemos tenido presencias. Hemos tenido situaciones extrañas en donde compañeros del mismo equipo de Parlaticando Fantasma, que se llama la página, se han puesto muy mal. Hemos tenido situaciones donde la gente nos dice, oigan, se oyen que están hablando, se oyen murmullos, nos dicen, se ven sombras. Entonces, nada más en el programa hemos tenido ese tipo de situaciones donde se presentan cosas paranormales. Entonces, yo a mí ya me tocó una vez por andar de, ¿cómo se puede decir? De valientón. Fuimos a un lugar que le llaman aquí en García, la tumba del soldado. Un soldado de la época de la independencia o la revolución aquí en México de Pancho Villa. Un soldado que falleció en un terreno aquí en el municipio de García. García, se le puso una capilla porque se le están poniendo como dotes especiales, ¿verdad? Que hace, vamos a decir, que ese, el fantasma de ese soldado o el espíritu da mil lagos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, en ese terreno, como está demasiado grande, pues tú sabes que en un lugar donde se ponen demasiada energía o donde le dan un propósito energético muy fuerte, pues gente, pues brujos, brujas, van y hacen sus rituales ahí. Yo fui de valiente, había un círculo de sal con azufre. Me metí, ahí me dijeron, no te metas, no te metas, no te metas. Dije, ¿cómo no? Me metí. Caí en cama. Un problema estomacal muy fuerte. Después de eso, duré el sábado bien mal, nada más porque me estuve dando un poquito de terapia de reiki, me ayudó bastante. Al día siguiente muy bien y luego a los dos días me asaltaron, me robaron, me voltearon. O sea, me traje una energía tan negativa que la verdad me pasaron cosas que no lo vuelvo a hacer. Fue una lección que aprendí cuando me digan, no lo hagas, no lo hagas. Porque sí me traje, de hecho la gente me decía, te ves mal, te ves enfermo, te ves diferente, tu energía se siente muy diferente. Como que no nos gusta estar en estos momentos contigo porque en lugar de transmitirnos un poquito de tranquilidad, estás transmitiendo como desesperación, enojos. Entonces, sí te lo traes, sí te lo traes y a veces no lo quieres hacer, pero se te pega algo. Y hemos ido a pantiones, casas abandonadas, hemos ido a quintas antiguas, de esas que ya están muy, muy abandonadas, que pertenecieron a gente de la Revolución Mexicana. Este, pantiones muy antiguos. Lo más fuerte al que hemos ido es un pantión que tiene muchísimos años aquí en el municipio de Artía, que es el pantión de Icamole. Y el último programa que tuvimos hubo una situación muy extraña, muy, muy extraña, muy fuerte la verdad. ¿Y qué fue lo que pasó? Tenemos un amigo que llama Alberto, nuestro compañero. Él es una persona que trae descendencia de, vamos a decir, de otros seres, sí, trae descendencia. Nosotros estábamos en el panteón, la gente nos había dicho que habían visto la sombra de un niño. Entre lo mismo de que estamos preguntando y las psicofonías que se escuchan en lo que es los aparatos celulares, el micrófono, la gente nos dice, oye, pues escucha que el niño dice que se llama Daniel. Nosotros buscando la sombra de Daniel, estando ahí, un amigo mío que se llama Eduardo Buentello, se quedó solo, me dijo, déjenme solo, porque somos muchos, éramos cuatro, cinco con él. Dijo, déjenme solo, voy a ver si a mí me contesta. Y bueno, lo dejamos solo. Platicando yo con Alberto, con una amiga que se llama Michelle y otro compañero que se llama Arnulfo, éramos los cuatro ahí atrás, estábamos platicando. Y a mí me habla Lalo, ¿sabes qué? Vente, te vamos a dejar a ti solo con la cámara, métete aquí al medio del panteón para que, a ver, porque quieren hablar contigo. Eso le dijo la gente. Cuando yo agarro el celular, pasan cinco minutos y a nuestro amigo Alberto se oye que le meten un golpe en la espalda. Un golpe en seco, como cuando dejas caer una piedra al suelo. Entonces, yo nada más volteo porque escuché el golpe y de repente me dicen, Lalo, 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 vente para acá. Y vemos que Alberto se va para otra parte. Alberto traía los ojos completamente dilatados y empezó a hablar otro idioma. Un idioma que no conocemos. Como que en ese momento a él lo atacaron y lo poseyeron. Pues, de la desesperación, no sabíamos qué hacer. La verdad, agarramos a Alberto, nos pusimos en círculo, los cuatro compañeros, cinco compañeros que estábamos ahí. Y empezamos a hacer una oración. Y empezó Alberto como a regresar a su yo. Empezó a, ¿qué está pasando? Estoy bien. Bien, continuemos. No sabes qué, Alberto, vámonos. Y nos pusimos que es de ahí porque sí se puso, se puso feo. Pues, imagínate. Era la primera vez que nos pasa eso, que a un compañero lo poseyeran. Y está grabado, está en vivo. O sea, no es de que, ya ves que en otros programas los transmiten después de grabarlos. Y mucha gente dice, no, pues, ahí hay ediciones, hay movimientos, con un hilito hacen que se caigan las cosas. En el en vivo se ve todo. Todo, todo se ve. Se ve como al momento que le enfocamos la cámara a nuestro compañero, la cara la tiene como perdida, como ida. Y se escucha que la oración que está haciendo él no es un idioma normal, como si fuera latín o hebreo, no sabemos qué era. Pero empezó a tener ese tipo de comportamiento. Y dijimos, vámonos, porque si algo le pasa, aquí todavía no tenemos nosotros, o no tenemos el material como para un exorcismo. Nosotros no lo hacemos. Tenemos conocidos que sí hacen el exorcismo, pero fue así como que vámonos, porque si vuelve a pasar, no lo logramos. No lo logramos. Estaba la situación muy pesada en esa cantidad. Guau. ¿Y cómo ustedes cuando van a todos estos lugares llenos de tantas energías paranormales, cómo se protegen? ¿Se protegen antes, se protegen después o qué es lo que hacen? Mira, nosotros normalmente lo que hacemos es utilizar amuletos. Por ejemplo, yo traigo este. Traigo el anillo, que es el anillo atlante. Y traigo mis cuarzos, pero ahorita nada más utilizo lo que es la turmalina negra. Amigos, por ejemplo, Eduardo Buentello, él trae lo que es una obsidiana. Y trae la imagen del tetagramatrón. Nuestro compañero Eduardo Arnulfo Buentello, perdón, también trae un tetagramatrón. Nuestro compañero Francisco Martínez, él ya trae protección. Él sola, como ya tiene mucho tiempo él, estamos hablando que desde los 11 años tiene este tipo de experiencias, él ya se protege de manera automática. Con cristales, con la mente, o sea, él hace una protección o un ritual antes de ir a esos lugares. Pero en el caso de Alberto, Alberto en ese momento como que no iba con la protección. Como que vamos, vamos, vamos. Fuimos a las 2 de la mañana al panteón y es vamos y todos, pues ya es tarde, pero bueno, nos lanzamos. Entonces, por eso pensamos que a él fue al que lo atacaron por no llevar la protección. Pero normalmente no son amuletos, hacemos oraciones. Yo con lo que hago de Reiki, hago protección con Reiki. Las piedras principalmente, la verdad. Hay gente que va sin protección y ahí es donde nosotros tratamos de que no vayan, porque después si pasa algo va a ser muy difícil para nosotros sacarlos adelante. Porque sí nos ha tocado casos de personas que se ponen bien mal con solamente ir a hacer una plática. Porque una vez tuvimos como 5 personas videntes, son de las que ven, y se nos puso mal un chavo, la verdad, se nos puso muy, muy mal. Y pues a ver las penas lo pudimos, pudimos ayudar. Se puso bien, bien mal. Entonces, se tiene que ir protegido y tienes que saber lo que estás haciendo. Para todos estos principiantes que no saben lo que están haciendo, ¿tú lo recomiendas? Sí, la verdad es que se recomienda ir protegido. En algunos casos vemos que la gente lo hace como si nada, así como que si no pasara nada. Suele pasar que en algunos programas de YouTube, la verdad, no haya ninguna mala experiencia. Pero se ve a que el lugar no está con tanta energía y no pasa nada. Y son personas que van, que no tienen la experiencia o ya están muy experimentados, pero ellos mismos como que hacen que las cosas se muevan. Pero cuando eres una persona inexperta, que no sabes realmente cómo está el lugar, porque no lo has visitado ni siquiera de día, lo ideal es, aunque sea mínimo, llevar un cuarzo, un cuarzo blanco, llevar, por ejemplo, la turmalina negra, que la turmalina negra ayuda mucho para prevenir lo que es la brujería. Se recomienda llevar, por ejemplo, el tetagramatron, la estrella de David, o amuletos que tú a la que le confíes, el Cristo, la cruz. O sea, llevar los amuletos a los que tú le confíes protección y magia, si no, no funciona. Si tú vas así a ver qué pasa, pues ahí te puede pasar algo. Y la verdad, una persona que cae en brujería o que cae en magia, créeme que le va mal. A mí me fue muy mal. Esa vez que hice eso de meterme el círculo de sal, era sal y azufre. Me fue muy mal. No fue coincidencia, la verdad, porque fue el viernes en la noche. El sábado al día siguiente yo amanecí con un problema de estomacal fuertísimo. De hecho, me deshidrató. Luego, el día siguiente todavía andaba muy bien. Los domingos normalmente es cuando más tengo trabajo. La cuenta que no hubo nada de trabajo. No hubo consultas, no hubo vacunas, nada. Y luego, el 20 de octubre, porque ese fue el día que me pasó todo, me asaltaron, me golpearon, me robaron el carro, me robaron la cartera. O sea, da cuenta que me fue bien mal. Entonces, ahí me dijeron, ya sabíamos que te iba a pasar algo, pero pues no sabíamos que te podía pasar. Ya te sentíamos mal. Yo no podía dormir, la verdad, sentía presencias. Mi casa se supone que está protegida con Reiki. Me tuve que cambiar de casa, pero ya había pasado el tiempo en donde el efecto del Reiki ya no está más fuerte. Entonces, sí me sentí bien mal. Después, bueno, esa misma noche yo fui a hacer todos los trámites de denuncias, todo lo que se tiene que hacer, y mi gato estaba asustadísimo, como si hubiera algo en la casa. En cuenta que el gato se escondió debajo de lo que es el sillón, y yo lo buscaba y no lo encontraba, y de repente lo escuché, moví el sillón y estaba todo arisco, asustado, no quería hacer nada, hasta que yo creo, pues empecé a barrer, a limpiar, porque pues sí me golpearon fuerte, sangre demasiada. Limpié todo, da cuenta que hice una limpia muy fuerte, fue cuando se fue relajando, como si todavía hubiera algo ahí en la casa. Ya después de ahí, pues dije, no, pues no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, fue una experiencia fuerte, y no lo vuelvo a repetir, por eso les digo, no vayan y no se crean los valientes, y no crean que no pasa nada, porque pasa, y pasa fuerte, pasa muy, muy fuerte. ¿Y qué es lo que significa este círculo de sal con azufre? Normalmente, cuando las personas hacen brujería, el círculo de sal meten a la persona, meten a una persona, en ese círculo, igual que alguien sabe mejor que yo, igual que no lo, me corrige, ¿verdad? En ese círculo, da cuenta que meten a la persona, hacenle la brujería o el hechizo, y en ese círculo no sale lo que es, lo malo que le sacaron a la persona, porque normalmente son para limpiezas, limpiezas energéticas. Entonces, en ese círculo podríamos decir que se queda la energía negativa de la otra persona a la que limpiaron. Entonces, si a la otra persona, vamos a decir, estaba embrujado, lo estaban haciendo, vamos a decir una marra, que es lo que más conoce la gente, al meterme yo, me pesco todo ese mugrero de energía, pues a mí me cayó el mal de ojo, no el amarre, porque era por decir, pero cuenta que a mí me cayó toda la energía negativa de esa persona. Entonces, la absorbo yo y ahí está. En cinco días me pasaron cosas muy fuertes, muy extremas. Para que tengan cuidado, si es que andan por ahí después en la calle, que miren un círculo de sal, no entren porque es donde hacen las limpias y es donde quedan todas estas energías. Y aquí, mira, tenemos un comentario de Jorge Suárez Domínguez. Dice que los gatos son clarividentes. De hecho, se dice que los gatos tienen la posibilidad de pasar al plano astral. A ver, son diferentes planos, el plano físico, el plano astral, o diferentes planos, ¿verdad? Pero sí, los gatos tienen esa facultad de poder ver, de poder sentir y poder viajar. De hecho, se dice que cuando un gato está viendo fijamente hacia una parte, es porque está en el otro plano. Bueno, los perros son los que pueden ver también, pero los gatos son los que pueden viajar diferentes dimensiones. Por eso cuando un gato dicen que se te sube encima, si tú estás dormido y el gato se sube encima y se duerme ahí, que no lo muevas porque el gato está transmutando la energía negativa de tu cuerpo. Y él puede ver que tú tienes algo. Entonces, que sean clarividentes, claro que lo son. De hecho, si se fijan muy bien, hay animalitos que no tienen ojos, que no están cieguitos, y la verdad es que pareciera que ven. Porque se acostumbran a los lugares, pero ellos mismos, pues la clarividencia es ver con la mente prácticamente. Entonces, yo me ha tocado ver que los perritos se acostumbran a no tener los ojitos, pero tienen una facilidad como si estuvieran viendo. No sé si te ha tocado ver. Yo lo he visto mucho. Sí, sí, sí. Como platicábamos ya en la vez pasada en el otro video, yo hago mucho fostering, hago mucho vivienda temporal de animales cuando los shelters de aquí, cerquitas de mi casa, no están sobrepasados de animales o no tienen. Ya ves que los bebés necesitan cuidados extras. Entonces, sí, hago cuidado temporal de animales y sí me ha tocado. He convivido mucho con gatos y perritos y sí me ha tocado, como tú dices, que estas energías. Entonces, hay una pregunta aquí de Hortensia Barragán. Dice, una pregunta que se tiene que hacer para quitarse una mala energía. Una vez fui a que me hicieran una limpia y la señora me dijo que era la energía negativa de un hombre que necesitaba luz. Para quitarse la energía negativa hay diferentes formas, la verdad. Una de las más fáciles que hoy en día la gente puede utilizar es en los canales de YouTube. Hay canales que tienen música para la limpieza energética. Por ejemplo, el canal de Iván Donalzo, el canal de Música C, el canal de Dimensión B. Entonces, hay varios canales en YouTube que tienen música que están hechos a cierta frecuencia que normalmente son de 482 hertz y esas frecuencias ayudan a la eliminación de lo que viene siendo la negatividad de la casa. Por ejemplo, cuando me pasó a mí eso después de la golpiza que me dieron, al día siguiente, yo me fui a quedar con mis papás y luego al día siguiente ya me fui a mi casa. Ese día, que el gato yo lo vi muy asustado, puse una canción de un video que se llama el mantra de Bacharraquilaya. Es una deidad. Creo que es hindú. Después de eso, la casa se empezó a sentir diferente porque ese mantra es un mantra muy poderoso y la música es muy poderosa. Entonces, con esa, a veces yo hago las limpias de la casa. Pero si la gente busca música para limpieza energética, tanto para el cuerpo como para la casa, funciona. Es una de las cosas que pueden hacer. Otra de las cosas que se puede hacer para la limpieza energética de una persona es terapias como el Reiki, que es lo que yo hago. Por eso me uní al programa de fantasmas y créeme que no lo haría si no tuviera esta posibilidad. La terapia de cuarzos. El uso, como ya lo mencioné, de amuletos. Por ejemplo, esta que yo traigo trae piedra volcánica, pero trae otros cristales. Ahí se ve. Pueden utilizar las piedras o los cuarzos de la matista, el ojo de tigre, lo que viene siendo la turmalina negra, la turmalina roja. O sea, pueden utilizar diferentes cristales. Pueden utilizar la cristaloterapia o lo que viene siendo terapia de cristales o de cuarzos. Se puede utilizar la medicina tradicional china o la... En este caso, las terapias con flores o arbolaria también. Hay mucha gente que no cree, pero el uso de hierbas como lo que es el... Por ejemplo, el que utilizan mucho para traer el dinero creo que es el... el laurel, creo. ¿Sí? Entonces, con eso puedes traer el dinero, pero hay diferentes hierbas que te ayudan a limpiarte. Está la flora de Bach también. Es un tratamiento que se utiliza para armonizar las emociones. La acupuntura también te puede ayudar. Los gatos. Las limpiezas. La limpieza con huevo, la limpieza con chile, con limón o la misma limpieza que una persona se puede dar con una veladora. Hay muchas formas de limpiarse energéticamente, pero una de las más fáciles es la música. El Reiki, la verdad es que la gente que da Reiki es una de las formas más limpias, por así decirlo, de las terapias energéticas porque la mayoría de las personas que te hacen limpias utilizan su propia energía y si la persona está mal o trae algún tipo de hechizo, ese hechizo puede caer sobre ti. En el caso de Reiki, el Reiki se utiliza lo que es la energía del universo. La energía se le conoce como energía universal vital. Es más limpia y si yo tengo algo, y yo le doy terapia a una persona, yo no le paso ninguna mala energía y la persona no me pasa ninguna mala energía. Si se fijan, la mayoría de las personas que dan masaje, esa también es una forma de limpieza energética. A veces las personas que dan masaje quedan todas agotadas, como que ya andan bien cansadas, ya no pueden. Eso también puede afectar a la gente. El uso de las manos es muy importante a la hora de las limpiezas, por eso los que dan masaje tienen que cuidarse mucho y las que cortan o los que cortan cabello también, porque el hecho de estar agarrando la cabeza a la persona está agarrando energía y muchas veces la persona que está cortando el pelo, si llega una persona enojada o amargada, la persona a la que le cortaban el pelo se va feliz y el peluquero, el barber o el estilista anda que no le, o sea, que no lo aguanta nadie. ¿Por qué? Porque agarró esta energía. Entonces, lo ideal sería acudir con un profesional para una persona que tenga demasiada experiencia en las limpiezas energéticas o lo pueden hacer en casa como la música. Las veladoras funcionan también muy bien, la aromaterapia funciona también muy bien. Hay muchas formas, muchas formas, pero cuando una persona dice, es que yo tengo brujería, ya me hicieron un hechizo muy fuerte, pues hay que acudir con una persona que sepa cómo quebrar esa magia. Los decretos también o los mantras también pueden funcionar. El mantra más común es el OM, ya ves que hay gente que está meditando y está OM, ese lo pueden utilizar. ¿Y qué es el Reiki? El Reiki es una terapia de sanación, es una terapia que ayuda al equilibrio a las energías de la persona, también se le da a las mascotas, yo les doy Reiki a las mascotas, a las plantas, a situaciones. El Reiki es un tipo de terapia que ya está evaluada como una terapia de sanación por el Colegio de Médicos o Colegio de Salud, no me acuerdo cómo se llama, la Organización de la Salud, tal vez así. De hecho, se utiliza en hospitales con personas de cáncer, lo utilizan ya para las terapias de Reiki. Entonces, ¿qué es lo que hace el Reiki? Te limpia la energía, toda la energía y todos los bloqueos energéticos que tú tengas. Es como si tú fueras un vaso de agua y tuvieras, vamos a decir, agua sucia y la persona que hace el Reiki es como una llave y el agua es la energía. Entonces, la persona lo que hace es, te empieza a llenar de agua para que el agua sucia salga y el vaso quede con agua limpia y no te da de más, no te da de menos. O sea, el vaso como está, así se llena tal cual, todo equilibrado. Entonces, te ayuda a equilibrar las energías, controla el estrés, la ansiedad, controla la agresividad, en más cortas también lo hace, controla lo que viene siendo el insomnio, problemas de dolores de cabeza, problemas de dolores de espalda, malestares físicos. O sea, es una terapia energética muy muy importante y una de las más limpias. Yo la verdad por eso me decidí a tomar lo que es el curso de Reiki porque mi maestro me decía es la más limpia. Tú puedes estar bien mal, enfermo y todo, pero jamás le vas a pasar nada a la persona que vas a darle terapia y la persona jamás te va a pasar nada. O sea, es una terapia muy limpia, sin peligros o riesgos como lo puede ser un curandero que usa su propia energía y a él, si él anda mal, te puede pasar algo. Ok. Aquí Hortensia nos dice que a ella le hicieron la limpia dentro de un aro de fuego. ¿Qué es lo que significa esto? Las limpias con aros de fuego o lo que viene siendo el círculo de fuego es una forma de la transmutación de la energía muy fuerte. De hecho, de hecho, se utiliza en lugares. Nosotros fuimos aquí en el mismo municipio a una antigua pinta que ahorita es un museo. Nosotros utilizamos lo que es la limpia con el aro de fuego. ¿Para qué sirve el fuego? El fuego ayuda a transmutar la energía. La transmutación puede ser ya sea con agua, con viento, utilizando los cuatro elementos, pero con el fuego es más fuerte la transmutación. Es como quemar lo malo para que se quede lo bueno. Algo así como el ave fénix. Ya decimos que el ave fénix renace de las cenizas. Se tiene que morir, se tiene que quemar para renacer. En el caso del fuego se utiliza como una transmutación, hace que la energía tan negativa y pesada de la persona se elimine y haya una nueva energía para la persona. Pero eso me ha tocado ver cuando ya es una persona que está muy, pero muy mal la del ave del fuego. Y me ha tocado ver que gente se desmaya durante la sesión y pues es muy peligroso porque a veces está la intensidad del fuego que sí se siente el calor muy, muy, muy pesado. Ok. Aquí Jorge nos dice que el Reiki armoniza el espíritu. Lo podemos manejar así. El Reiki te armoniza los cuatro cuerpos existentes. Cuerpo mental, cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo espiritual. ¿Sí? O sea, sí te armoniza el cuerpo o el espíritu, pero en este caso te armoniza todo prácticamente. Son esos cuatro cuerpos los que existen, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo espiritual y cuerpo emocional. Son esos cuatro. Entonces, te equilibra todo. La verdad es que es equilibrio total. Y aquí Osvaldo nos pregunta ¿Las barras de ACES tienen que ver con este tema? ¿Las barras de ACES? De ACES. ACES o ACES. ACES. Sí, mira. Hay que checar qué es lo que a qué es lo que se refiere. Ok. Porque que son las barras de ACES. Y aquí David Díaz nos dice interesante lo que es el Reiki. Yo necesito una. ¿Cómo puede alguien localizarte para estos asuntos del Reiki? Mira, lo del Reiki yo lo hago también en lo que es a distancia. Yo tengo lo que viene siendo ya el segundo nivel del Reiki. Son cuatro. Nivel uno, nivel dos, nivel tres, nivel máster. Todavía mi maestro no me ha hablado para el tercer nivel. Pero para poder hacer las sesiones de Reiki me pueden contactar a mi Facebook personal que es Eliud Mota o MBC Eliud Mota Granados. Lo único que yo necesito para las sesiones de Reiki es el nombre completo de la persona y cuando no la conozco una fotografía. Las sesiones de Reiki a distancia duran 20 minutos y cuando tú estás descansando y sientes la inalquía haz de cuenta que descansaste seis horas. Hay personas que me dicen es que se me quitó el sueño y andaba bien cansado y le digo sí porque esos 20 minutos pero aún como si hayas dormido seis horas. Los efectos positivos son inmediatos. Me pueden contactar a mis redes sociales la verdad si tienen un costo si quieren eso ya se los digo personalmente a las personas pero me pueden contactar y se hace a distancia yo le he hecho sesiones a distancia a seguidores de mi canal de Ecuador o de España de Estados Unidos he hecho sesiones de Reiki a camadas de personas de otros países entonces no hay ningún problema afortunadamente el Reiki no con lo que yo utilizo no importa espacio y a veces tampoco tiempo entonces si se quieren dar una sesión pues se pueden comunicar conmigo. Y otra vez los que se van conectando las redes sociales de Eliud están aquí abajo en el video o si no también están en la descripción busquen en la descripción ahí está su Facebook y sus canales de de YouTube para que lo puedan contactar me tengo que despedir de los amigos de podcast conéctense es tiempo de que vengan y se conecten por YouTube ya el tiempo de podcast se nos terminó pero aquí seguimos entonces váyanse conectando aquí a YouTube en Amigos de la Bahía o por Twitch también o Facebook cualquiera que sea su preferencia y háblanos un poquito Eliud esto del tarot de animales que es el tarot de los animales bueno mira pues mucha gente ya conoce lo que es el tarot existen diferentes tipos de tarot la verdad el tarot egipcio el tarot de las brujas el tarot de las hadas de los duendes es una gran cantidad de tarot la verdad en este caso platicando con una amiga mía que también es tarotista ella me comentó que existe diferentes tarot platicando de eso dije ah pues estaría con ganas conseguir un tarot a lo que yo me dedico que es a la medicina veterinaria y dije pues voy a buscar a ver si existe el tarot de los animales y pues encontré el tarot de los animales luego luego lo compré créeme pero ya conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que existe el tarot del gato tengo el tarot del gato místico está el tarot del perro también no lo he podido conseguir está muy difícil entonces también existe el tarot de diferentes razas está el oráculo de los animales pero la verdad es que yo compré el tarot de los animales por algo como dice una persona una amiga mía que también es tarotista pero de ángeles hace lecturas del oráculo de los ángeles me dijo si te llama cómpralo porque por eso lo quieres o por eso te está resonando te está llamando entonces lo compré lo que me gustó mucho de este tarot a diferencia de otros que me ha tocado ver como el egipcio es que este tipo de tarot tiene un mensaje sí ahí se ve tiene un mensaje aquí ese mensaje es positivo muchas veces cuando la gente viene a lectura de tarots o a lectura de cartas vienen estresados vienen con la mentalidad de que algo malo les está pasando la lectura con el tarot de los animales ayuda bastante a calmar la mente de la gente porque les da un mensaje positivo un mensaje que a lo mejor en ese momento la persona lo necesita tanto que el tarot le da esa respuesta que tanto busca en lugar de decirle sabes que te va a ir mal el tarot de los animales te dice no te preocupes no es momento o sea te cambia la perspectiva de tu situación actual a lo que realmente te está pasando ¿verdad? si te está yendo muy mal digamos no hay trabajo el tarot de los animales te cambia la perspectiva de que tú digas es que no me dan trabajo es que no es el trabajo que necesito o sea te cambia la mentalidad para que lo veas de manera positiva y no creas que te está yendo mal simplemente que hay una situación que no te deja salir adelante por eso utilizo el tarot aquí Brenda Torres nos pregunta no entiendo cómo mundo paranormal y mascotas ¿dónde se hace esta unión de lo paranormal y las mascotas? ah bueno mira yo tengo aproximadamente tres años con mi canal de mascotas tips ya estamos hablando que yo inicié con este detalle de lo que vienen siendo las mascotas mi canal realmente gracias a Dios creció mucho y entre eso yo empecé a hacer transmisiones en vivo en la noche transmisiones haciendo contestando preguntas de los mismos seguidores y de repente me empezaron a preguntar cosas que si yo creía en los fantasmas que si yo creía en aquello que me empezaron a preguntar cosas ya más personales ya no eran cosas de las mascotas porque la gente ya quería convivir o ya me quería conocer ya en persona como lo que soy un ser humano porque pues cuando me dicen que soy veterinario me tratan de una forma y luego cuando me empiezan a ver que soy una persona como todos ya es cuando cambian un poco más el trato entonces entre eso a mí me decían que si me gustaban las cosas paranormales y pues ya ahí empecé a platicar que yo veía duendes cuando estaba chiquito y hay cuenta que la gente empezó oiga dos pues debería de irse a grabar a los canciones oiga dos debería hacer eso entonces yo en mis redes sociales siempre ponía quien me acompaña a grabar en el panteón y así estuve varios tiempos hasta que un amigo me dijo eh que onda quiero hablar contigo vienes para platicarlo y empezamos a platicar y amigo es que traigo un proyecto quiero abrir un canal o una página de Facebook hablando de fantasmas de lo paranormal o sea prácticamente lo que yo quería hacer eh ahí mismo en mi canal de Facebook eh perdón en mi canal de YouTube pues yo les decía no me dejen que aprendan a leer cartas y les hago lectura de cartas entonces fue dando poco a poco y ahí fue cuando combiné lo que viene siendo lo de veterinaria es prácticamente una cosa lo que hago de como me dicen cazador de fantasmas otra cosa pero relacionado a lo mío como soy veterinario pues conseguí el tarot de los animales y el tarot del gato místico pero se fue dando la gente me empezó a preguntar y fue lo que yo empecé a hacer dije pues está padre este rollo vamos a ver qué pasa si llegó un momento dado en el que yo hacía lecturas de cartas en mi canal de Mascota Tips pero hay gente es especial verdad que no le gusta nada de estos temas y que no puedes relacionar un tema esotérico con un tema científico entonces empezaron como que enojarse de que no eres una persona de ciencia cómo crees en aquello ya empezaron ahí a ver de que eres un carlatán y cosas por el estilo por eso dije a ver ok vamos a hacer lo siguiente Mascota Tips sigue siendo de mascotas me sigues preguntando todo lo que tú quieras lo relacionado con tu mascota y para que me preguntes de cosas de temas esotéricos como lo que estamos haciendo platicando ahorita agrégame a mi facebook personal sígueme en mis redes sociales de platicando de fantasma de garcía nuevo león o cazador de leyendas y la página o el canal de youtube que se llama el tarot de los animales que la verdad no ha crecido mucho porque no le he metido mucho tiempo porque créeme que es un poquito pesado las lecturas de cartas sobre todo cuando es para cada signo o el horóscopo que mucha gente cree en eso y que es un poquito pesado y no me he dado tiempo pero por eso tuve que abrir el canal del tarot de los animales para no tener que relacionar mi canal de mascotas o mascota tips con estos temas pero se fue dando fue una situación que entre pláticas de amigos por así decirlo en el mismo canal se fue dando y por eso dije pues está bien vamos a hacer eso pero jamás voy a meter o ya no voy a volver a mezclar mi trabajo profesional con lo que me gusta hacer como hobby y así quedó y nos dice quiere decir que puede tener contacto con los fantasmas con las mascotas si ya platicamos casi al comienzo del video que hay muchos animales bueno de hecho los animales pueden ver más allá de lo que el ser humano puede ver ellos tienen el sentido muy desarrollado todos los sentidos entonces pueden ver cosas que nosotros no vemos y pueden sentir cosas que nosotros no podemos explicarnos entonces tú ya nos mencionabas por ejemplo los gatos absorben esta energía y pueden ver más allá de cosas negativas que están junto contigo mira a lo que yo entendí la pregunta es que si yo puedo contactar fantasmas de mascotas ok no pero déjame decirte que con lectura de cartas me ha tocado hacer diagnósticos no lo quiero decir al aire porque la verdad me dice que es pura charlatanería porque mucha gente no cree en esto pero créanme que me ha tocado hacer lectura de cartas la gente no me ve porque no lo hago enfrente de las personas porque no les gusta pero yo he hecho lectura de cartas después de que se va el paciente con el nombre de la mascota hago lectura de cartas y me sale un posible diagnóstico eso es una de las cosas que si me ha tocado con la pura la pura lectura de cartas con el reiki lo que me ha tocado es que me doy cuenta donde es donde la mascota tiene un problema porque a veces la gente me dice que no sé que tiene la gente no se da cuenta y piensa que yo estoy acariciando a la mascota y voy poniendo mis manos en ciertas partes del cuerpo de la mascota para darle reiki y donde yo siento que la energía se siente o en donde se siente más fuerte la situación ahí es donde digo la mascota tiene un problema en este lugar y es donde empiezo a tratar contacto con otras mascotas no en si no pero si me ha tocado me tocó con una persona que trabajaba conmigo cuando yo tenía la veterinaria en otro lugar me tocó y me dijo oye hay un animalito aquí hay un perrito blanco le digo si se acaba de morir hace como una hora vino el perrito en condiciones desfavorables falleció el perrito y pues se fue a casa y pues que todavía anda aquí lo más seguro es que no sabe que falleció porque la mascota falleció fue así como en un paro cardíaco repentino entonces me dijo es que ya anda está perdido y le dije no pues dile por favor a la mascota que puede irse ya porque ya no está ya no está vivo entonces la persona se comunicó con la mascota mentalmente creo yo y fue cuando pues se dejó de ir pero yo contacto con la mascota no me ha tocado tener contacto con otras personas pero no las veo así así como los ven videntes que ven a la persona exactamente no me ha tocado contactar con personas pero se me vienen imágenes o palabras solamente por ejemplo en una lectura de cartas que yo hice con una en una clienta este bueno con una de lectura de cartas le dije oiga pero sabe que con usted está una persona y se la describí una persona bajita morenita de pelo blanco estar rechonchita bla 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 la empecé a decir pero no se me había no se me venía la imagen sino palabras y me dijo sí es mi abuela este pero yo no las veo y en este caso el contacto con las mascotas así no me ha tocado todavía no me ha tocado wow aquí a mundo asombroso gracias por estar con nosotros mundo asombroso nos dice mi perrita cieguita un día de la nada empezó a huyar así feo cerca de la cocina era época de noviembre día de muertos yo le dije está ahuyentando algo que quiso entrar probablemente un visitante porque en época de muertos aquí en México se abren demasiados portales por el tipo de energía que se presenta y a veces hay familiares que fallecieron que visitan a las personas probablemente la perrita lo que fue o lo que sintió fue algún espíritu en ese lugar y por eso se puso la verdad porque si pasa mucha gente no cree pero si pasa y de hecho es lo que hace hacemos los mexicanos el día de muertos invocar estas energías que están más allá y traerlas a nuestra casa convivirlas estamos invitando a nuestra casa y pues también no somos los únicos hay mucha gente haciendo lo mismo entonces pudo haber recibido ya sea una energía que tú estabas invitando a tu casa o tal vez una que estaba buscando su casa también me imagino sí porque hay seres que tienen un camino de ronio hay cuenta que el espíritu se desvía se desvía y llega a otro lugar simplemente lo que pudo haber pasado es que llegó a la casa estuvo en ese lugar un familiar de la persona y la mascota lo detectó lo sintió y estuvo ladrando pero porque la mascota no sabía porque si ha habido casos en donde el perrito reconoce el ser y pues la gente se queda como es que así se ponía cuando estaba X persona pues a veces si van y los visitan los reconocen y se ponen felices cuando no lo reconocen es como cualquier mascota que no conoce a otra persona pues le larga pudo haber pasado esto tal vez Brenda nos tiene otra pregunta es una pregunta curiosa pero Eliud podría saber si un perrito con el solo nombre sigue vivo no es muy difícil poder saberlo a lo mejor con la lectura de cartas podemos llegar a tener algún tipo de idea pero para eso necesita el nombre completo de la mascota casi siempre tiene uno fecha de nacimiento o una fotografía tengo una amiga mía que ella es clarividente ella a lo mejor si nos puede decir si la mascota sigue viva o no ella llegó a encontrar una mascota perdida la fueron a buscar le preguntaron oye me puedes ayudar es que mi mascota se perdió le enseñaron la foto ella agarró la foto cierra los ojos conecta con la energía de la mascota y le dijo si lo tiene tal persona fueron y lo buscaron y exactamente esa persona lo tenía entonces yo no todavía no puedo desarrollar esa posibilidad obviamente se van desarrollando poco a poco hay gente que lo desarrolla muy fácil hay gente que tarda todavía entonces mi amiga si la podría hacer yo probablemente podría darme una idea con la lectura de las cartas o a lo mejor si puedo pero yo tendría que ver a la mascota sería lo más fácil ver a la mascota porque por el nombre puede haber mucha confusión pues ya sabes Brenda aquí en los comentarios o abajo del video están las redes sociales de Eliud donde puedes contactarlo y tal vez él te contacta con la otra persona no sé ya ustedes ven como arreglan este asunto y por acá estaba Osvaldo que nos explicó un poquito de los ases las barras las barras las barras de ases son una terapia que tiene energía si lo estaba buscando ahorita de hecho aquí lo traigo ya estaba checando que es un tipo de terapias que se utilizan 32 barras energéticas situadas en lo que viene siendo la cabeza en este caso podríamos decir que el Reiki es algo similar pero en este caso lo que yo utilizo son mis manos solamente aquí lo que se veo que se están utilizando es una forma de como hipnosis una reprogramación mental para poder hacer que a tu vida llegue dinero para que tengas mejor suerte es como una terapia de PNL es una terapia energética las barras de access nunca la había escuchado sinceramente pero se oye muy muy interesante pero vamos a decir que es algo similar el Reiki a las escalas de access se utiliza otro tipo de instrumento que en este se utilizan barras y yo utilizo mis manos solamente entonces podríamos decir que va por ahí pero diferente la función es la misma pero es otro tipo de forma de hacer el equilibrio energético pues sí allá casi te tenemos aquí por una hora yo sé que tú ya estás cansado y pues te agradecemos que hayas estado con nosotros ¿tienes algún otro comentario que hacernos? no no este muy agradecido por la invitación yo puedo durar aquí el tiempo que tú me pidas la verdad he hecho transmisiones en videos en canales de hasta tres horas este no la verdad muy agradecido muy agradecido por la invitación espero que la gente esté interesada en estos temas porque obviamente ya estamos pasando a otro tipo de realidad porque mucha gente ya no confía en la ciencia ya mucha gente no confía en lo que está pasando actualmente y hay gente que se empieza a mover más en lo en lo espiritual ya hay mucha gente ya hay más gente vegana ya hay más gente que respeta realmente a los animales hay gente que está buscando la equidad de género que desafortunadamente la están buscando de una forma que no va por el camino correcto pero es algo que realmente se necesita entonces empezamos a ver un cambio en la mentalidad de la gente y esto es un despertar como lo llaman un despertar espiritual porque se busca un equilibrio y la medicina que es una ciencia no exacta porque yo estudio la carrera de medicina y no digo que es exacta siempre tenemos que abrirnos a otras posibilidades yo manejo terapias alternativas yo manejo lo que es el Reiki las flores de Bach el aceite de cannabis en mascotas porque muchas veces el mismo medicamento que he tratado de utilizar no funciona entonces pues vamos a buscar alternativas vamos a abrir la mente no seamos cuadrados esperemos que que la gente se siga interesando en temas diferentes que ya no sea solamente lo mismo que nos han vendido las televisoras que no sea lo mismo que nos han vendido otro tipo de personas las escuelas sino que abramos la mente que creamos en esto porque existe últimamente también se están manifestando ya muchos seres hay cada vez más videos en donde se observan duendes donde se observan seres de otro de otro planeta donde se encuentran orbs o fantasmas pues ya hay más manifestaciones que uno se queda sorprendido y uno dice existirá o no existirá pero cuando lo vives dice existe existe pues sí sí no pues qué bueno si conectarse con lo espiritual creas o no creas ya seas una persona de ciencia o no yo creo que conectarse a lo espiritual te trae más resultados positivos sea la creencia que tú tengas cuando vives en paz contigo mismo con lo que eres con el espíritu pues puedes vivir en paz con las personas que te rodean pienso yo entonces pues cualquiera que sea tu creencia mientras estés en paz contigo mismo puedes estar con los demás y transmitir esa energía positiva a las demás personas y de hecho la verdad mucha gente me ha dicho oye cuando estoy contigo cuando hablo contigo me transmites una paz yo no sé por qué pero mucha gente me lo ha dicho pero es bueno eso porque la verdad uno busca siempre hacer las cosas de manera positiva ayudar a la gente y como médico veterinario ayudar a la gente es buscar la tranquilidad de la persona y cuando tú estás relajado tranquilo positivo puedes transmitir esa sensación a las personas y ayudarles en su día a día a nadie nos gusta trabajar con gente amargada o enojada nos gusta trabajar con gente alegre que nos lo pegue entonces la espiritualidad no quiere decir que vayas a misa no quiere decir que rezas sino que vivas en armonía contigo y el entorno eso es importante claro vivir en equilibrio ¿cuántos de nosotros no hemos estado en el trabajo en la tienda en algún lado dices ay qué vibra tan pesada tiene esta persona entonces pues la opción está en ti o eres la persona que trae esta vibra pesada o eres la persona positiva que todo el mundo quiere estar cerca de ti entonces pues ya es decisión personal pero yo digo que es más es mejor estar rodeado de gente positiva que de gente negativa definitivamente pues muchas gracias Eliud por haber estado con nosotros si yo sé que hay muchas preguntas si alguien tiene más preguntas personales contáctelo en sus redes sociales ojalá podamos tenerte otro día con nosotros la vez pasada nos pusimos a platicar como dos horas ahora ya llevamos otra entonces ya me encantan todos estos temas y pues eres una persona como dices tú muy agradable y transmites esta positiva energía positiva entonces pues qué bueno que gracias que nos hayas regalado tu tiempo y ojalá nos aceptes otra invitación para seguir hablando de estos temas no claro que sí cuando gustes lo programamos como el día de hoy estuvo programable ya tenía una hora sin hacer citas para no perder y no llegar tarde este cuando gustes hablar de las mascotas si quieres una lectura de cartas para ti para tus seguidores aquí estoy con toda confianza con mucho gusto yo encantado ¿verdad? yo encantado claro hagamos una 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 lectura de cartas para nuestros seguidores a la próxima vez que tengas libre entonces pues vayan poniendo los mensajes ¿quién le gustaría una lectura de cartas para la próxima vez que que esté libre y nos pueda orientar por ese lado? pues muchas gracias que tengas una buena noche y puedes seguirte quedando aquí en los comentarios puedes seguirte aquí compartiendo con nosotros entre los comentarios vamos a hablar de nuestro debate de la semana cada semana hacemos un debate y la semana pasada hablamos de los raspados y la nieve de de garrafa entonces ese fue nuestro debate ganó la nieve de raspado la mayoría de gente opinó que los raspados son mejores yo me uno con ellos yo prefiero a los raspados entonces pues bueno estamos a punto de comenzar un nuevo debate y te invitamos a que te quedes a los comentarios o que nos termines de ver si tienes más tiempo después muchas gracias no gracias a ti y pues si las personas quieren saber cómo les fue o les iba a ir en este mes de marzo sobre el amor pueden visitar el canal del tarot de los animales si no quieren saber cómo les va a ir el amor y el dinero pueden visitar el canal del tarot de los animales porque voy a subir videos sobre el amor el dinero para cada uno de los horóscopos yo seguiré aquí si tengo algo de trabajito yo creo que me retiraría pero pues voy a estar aquí al pendiente viendo el programa gracias Eliud buenas noches buenas noches y pues bueno qué tema tan interesante Eliud es una persona muy muy inteligente tiene temas para hablar ya sea de animales y todas estas cosas esotéricas entonces ya Brenda Torres dice que ella se apunta para lectura de cartas Eliud tiene mucho trabajo como ya les dijo es veterinario entonces pues yo creo que mañana nos ponemos de acuerdo cuando sería cuando sería la siguiente vez que nos conectemos y ya Brenda ya estás apuntada ya estás apuntada para lectura de cartas yo también quiero una lectura de cartas saber cómo me va a ir el siguiente mes entonces pues ya opinen aquí sigan compartiendo quién está de vacaciones ya es tiempo de vacaciones yo todavía no me vacuno entonces a mí no me toca ir de vacaciones más que al patio de mi casa yo creo será el único lugar que me vaya de vacaciones ni modo así es entonces quién de ustedes ya está de vacaciones gracias por compartir sus vacaciones conmigo aquí Guajiro dice hola ya llegué saludos saludos qué bueno que ya se conectaron Jorge nos dice gracias Indy me desconectó te felicito excelente programa y tema bueno un saludo al entrevistado feliz noche para amigos de la bahía gracias gracias Jorge que se pudo conectar desde Colombia qué tal están las Colombias ya me imagino ahorita todos con el calorcito disfrutando nosotros ya nos llegó el calor por fin ya no tenemos frío ya nos pudimos poner vestido el día de hoy entonces Leticia nos pregunta quiero saber dónde está mi cheque de estímulo el cheque de estímulo bueno hace que fue dos programas de los lunes acuérdense que los lunes estamos conectados a las cinco y media de la mañana hora de aquí de California serían seis y media ahorita me imagino de hora de México más o menos hora de Colombia que serían Jorge seis siete ocho y media tal vez entonces pues sí en uno de nuestros programas pasados dos programas pasados está en la descripción el link donde te puedes enlazar a buscar el estímulo con mucho gusto te lo busco y lo pongo aquí en los comentarios cuando se termine el programa para los que están buscando su estímulo todavía a Hortensia dice felicidades Cindy muy buen programa sí gracias Hortensia yo estaba ya esperando este día la verdad que me encanta platicar con Eliud tiene tantos temas tan interesantes entonces pues qué bueno que ella aceptó que que venga otro día Elvira Granados nos dice saludos saludos Elvira desde dónde nos estás desde dónde estás conectada entonces pues bueno bueno discutamos el tema de debate como ya supieron los raspados a opinión de ustedes son mejores que las nieves yo les comparto comparto con ustedes yo digo que sí entonces tema de hoy el agua de infusión quién sabe qué es el agua de infusión aquí en Estados Unidos se usa mucho no sé si en México en Latinoamérica también en México se usa el agua fresca pero el agua de infusión es diferente el agua de infusión es esta agua natural y le ponen nada más pepinos o cualquier otra fruta fresca sin azúcar la verdad a mí no me gusta o yo tomo agua natural o tomo agua fresca y infusión no me gusta entonces comenten ustedes les gusta el agua de infusión si les gusta cuál es su fruta preferida qué les gusta tener en el agua a mí la verdad no me gusta a mí me gusta más el agua natural o si quiero agua de sabor un agua fresca que esté dulcecita entonces comencemos el debate se abre comenten comenten les gusta el agua con infusión o no les gusta y si les gusta cuál es la fruta preferida que les gusta poner Elvira Granados dice saludos desde Monterrey Nuevo León México saludos Elvira qué bueno que nos conectas desde Monterrey The Cyclist Photographer dice mi estímulo se me acabó antes de que llegara ay qué triste a mí también cuando me llegó yo ya lo debía y pues ni modo así nos trae esta pandemia Brenda Torres nos dice que a ella le gusta el agua de infusión con jamaica y chía nunca se me hubiera ocurrido esa combinación la jamaica es muy buena y la chía también me imagino que es un diurético tal vez para adelgazar cuéntanos para qué para qué es bueno el agua de jamaica con chía Brenda Torres The Cyclist Photographer dice a mí me encanta con pepino y blueberry bueno en gusto se rompen géneros tampoco a mí se me hubiera ocurrido pepino con blueberry yo he probado la de pepino con hierbabuena y he probado de naranja con toronja y la verdad no me gustó ninguna de las dos o pepino con limón pepino con limón suena un poquito más apetecible pero yo de todas maneras me sigue faltando el azuquita del agua fresca pero bueno en gusto se rompen géneros Guajiro nos dice agua de lima chulada sí yo estoy contigo agua fresca de lima sabrosísima por cierto yo conseguí unas limas en los mercados negros de frutas de aquí del área de la bahía me conseguí unas limas y me voy a hacer un agua de lima el día de hoy que para qué les cuento Hortensia Barraganos dice a mí me gusta el agua de infusión de clorofila con espirulina ay Dios Hortensia es científica entonces aquí se mira Hortensia todo esto conocimiento en la ciencia que tienes cuéntanos para qué es el agua de clorofila con espirulina yo estuve tomando pastillas de espirulina por un tiempo y todavía tengo el sabor de la espirulina en la boca la verdad qué sabor tan desagradable tiene la espirulina mis respetos para los que toman agua con espirulina Leticia Páez nos dice me gusta con pepino limón y chía suena muy refrescante esa combinación y Hortensia nos cuenta que el agua de espirulina con con clorofila es para estabilizar el pH de la sangre wow a lo mejor esa sí me la tomaba rapidito y hasta adentro arriba para abajo adentro para el centro sin respirar para para estos beneficios fíjate qué buenos beneficios tiene esta agua y pues ya estamos por terminar el programa alguien tiene comentarios preguntas saludos alguien tiene saludos aquí les pongo en los comentarios el enlace si se quieren enlazar en vivo ahorita mismo quieren mandar sus saludos en persona aquí en los comentarios les dejo el enlace para que se conecten con nosotros en vivo voy a tratar de ponerlo en YouTube en Facebook porque no me deja ponerlo aquí desde Facebook si escuchan un poquito de de eco es porque ando en aquellos lados de Facebook así es de que no se me desesperen pero les pongo el enlace de Facebook por mientras acuérdense de darnos un like en Facebook hay solo cuatro likes entonces compártanos denos un like no les cuesta nada en YouTube tenemos más likes los que nos están viendo de Facebook y no se han unido al canal de YouTube búsquenos como amigo de la bahía y suscríbanse Claudia propone que el próximo debate sea de lonche o torta me parece perfecto la semana que viene debatimos los lonches o las tortas ahí si está difícil de 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 debatir porque no es lo mismo un lonche que una torta me pregunto yo para estas personas inteligentes explíquenos si no es lo mismo un lonche que una torta cuál es la diferencia yo diría que es lo mismo pero puedo estar muy equivocada Osvaldo nos dice que stay at home entonces si alguien quiere mandar saludos ahorita es tiempo si se quieren conectar aquí en vivo con nosotros y mandar saludos en persona o hacer un comentario en los comentarios ya les dejé el enlace solo hagan clic pongan su nombre y ahorita nos enlazamos con ustedes recuerden que ya tenemos tenemos website ya tenemos una web entonces visítenos en la web también váyanse cuando termine el programa cindypantoja.com ya ha habido muchos comentarios ya ha habido comentarios positivos otros de que nos hacen falta algunas cositas los estamos escuchando muchas gracias por sus consejos y sus comentarios saben que yo estoy empezando en estas cosas del internet entonces la verdad que si me ayudan mucho con sus consejos y sus comentarios que ponemos que quitamos que que platicamos entonces pues nada gracias vayan cuando termine esta transmisión estamos a punto de terminar vayan a cindypantoja y vean lo nuevo que hay está el blog están los libros al lunes les comenté que estoy a punto de publicar un nuevo libro un libro para niños tenía muchas ganas de escribir para niños y finalmente tengo un poquito de tiempo entonces pronto va a estar el libro para niños es un libro de actividades de recortar y colorear bilingüe en inglés y en español si quieres que tus hijos aprendan inglés pues este lo puedes usar si quieres que aprendan español si quieres que practiquen los dos pues bueno es un libro bilingüe está para edades de niños de 5 años a 3 más o menos entre 3 y 6 más o menos entonces es para niños pequeños y pronto va a estar disponible va a estar como regalo en la website entonces si quieres si quieres este libro lo puedes obtener gratis o en Amazon si lo quieres obtener gratis suscríbete a este miembro de nuestra website y tenemos varios regalitos de vez en cuando para los miembros de la website entonces pues ya sabes vete a cindypantoja.com y ahí puedes informarte más sobre sobre mis libros puedes informarte más sobre lo que hago sobre mi trabajo puedes crear comunidad la mayoría de la gente que está en el chat ahorita está inscrita a los a la comunidad de nuestra website entonces pues ahí pueden seguir platicando pasarse los datos platicar entre semana compartir fotos entonces pues ya saben antes de irnos recuerden suscribirse al programa al canal de youtube ya somos 33 creo gracias por todas sus suscripciones si no te has suscrito ahorita es el momento de suscribirte gracias por los comentarios gracias por los likes gracias por compartirnos y como ya sabes activa la campanita de notificación para que te lleguen las notificaciones de cuándo y cómo vamos a estar en vivo recuerda que todos los lunes estamos transmitiendo en vivo a las cinco y media de la mañana hora de aquí de california ahorita en méxico todavía ustedes tienen no han cambiado la hora entonces nos llevamos una hora en méxico serían seis y media de méxico y estamos disponibles por facebook youtube por podcast y por twitch los miércoles transmitimos en vivo a las seis de la tarde hora de méxico serían como las siete los miércoles tenemos invitados como el día de hoy que tuvimos el iud los lunes platicamos un poquito más de noticias y acontecimientos que sucedieron durante el fin de semana estamos también por podcast si lo tuyo no es el video no es facebook estamos en podcast aquí abajo están todas las plataformas de podcast y muchas gracias la verdad que gracias por todo su apoyo gracias por estar aquí conmigo una vez más espero disfruten sus vacaciones pásense la gusto cuídense sigan usando su cubrebocas lávense las manos este virus todavía no se va no hagamos que resurja otra vez como fue que pasó en diciembre entonces cuídense mucho yo les mando un abrazote a todos no se les olvide suscribirse compartir danos like y hacer todas estas cosas del youtube nos vemos el lunes que viene cinco y media de la mañana no se lo pierdan seguiremos debatiendo con los miembros de la web no cuesta nada suscribirse a la web al contrario tenemos regalos de vez en cuando para los suscriptores entonces suscríbete a la web suscríbete a donde quiera que sea tu preferencia seguirnos estamos en la mayoría de redes sociales pues me despido de ustedes que pasen buenas noches gracias por haber estado aquí tengan un fin de semana excelente chao chao Gracias por ver el video.